Yo, ¿qué pasa familia? Aquí vuestro hombre Vax Fernández y bienvenidos a otro episodio de Rush Egoland. Ese es muy fuerte, me ha pasado. Bueno, no pasa nada, aquí estamos en un maravilloso episodio en el que vamos a avanzar un montón, ¿vale? Porque mis vídeos van muy atrasados de lo que ocurrió, entonces voy a intentar hoy condensar un montón de contenido en un vídeo. Voy a tener que pasar muchas, muchas, muchas cosas, pero claro, son cosas que no son acción. Este juego ya sabéis que es muy lento, hay muchos farmeos, hay mucha construcción, hay mucho tal, así que vamos a ir recortando para avanzar. Si queréis ver los directos completos, yo creo que no hay tiempo físico para que lo consigáis porque me estoy matando a hacer directos, pero podéis verlos en Twitch. Ahí tenéis los directos completos de los que he sacado estos vídeos, así que continuamos. Bueno, continuamos no, empezamos. Tío, 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 a la derecha, tío a la derecha. Tío, 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 tío. Tío, tío, tío. Son de paz. Son de paz, sí. Espérate que lo chequee. Es Zorma, es Zorma, para arriba, que me hacen gracia su vídeo. Toma. Toma, pilla, picha. Grande, Lolito, grande, grande. Todo el tiempo ha terminado cuando le estaba disparando ya. Y esto cura a tu puta madre. Tengo, tengo para curarme, no te preocupes. Ah, vale, vale. Tío, no sabéis entrar aquí. Llevo como media hora intentando entrar y me revientan a tiros. Hombre, aquí hay que venir más o menos aquí para ellos, eh. Hay que ir matando con el malito, matando a los bots, sí. Toma, picha. Sí, verdad. Con paciencia con saliva y tirando a la cabeza. No, si tiene él. Ostra, pues muchas gracias. Ah, no, tiene un trampet. Con eso no va a hacer nada. Toma, píllate el escopetón si este también. Madre mía. Y balas, ahí la lleva. Gracias, Dios mío. Os debo una. Os debo una para el futuro. Agarra la cabeza y con paciencia. A cuidarse, picha. Venga, suerte, tío. ¿Por qué está la base abierta? ¿Por qué está la base abierta, primo? El último en salir no cerró. Yo no fui, eh. Esto está en vídeo. No irá con un montón de cosas que la hayas pillado de aquí. Nada, nada. En el cinturón se otra tenía una trumpe. Están todas las cosas en los cajones. Pero que... Yo no he salido el último, eh. Porque has sido tú seguro, primo. ¿Yo? Estaba esperándote en el coche y tú has salido el último porque has reparado... Que no he sido yo, hombre. Ha sido tú seguro. He sido yo, he sido yo, primo. Ha sido mi primo segurísimo, vaya. Pero, primo. Primo. Este servidor, esto es como vivir en el limoná. Ya, tú dé a la puerta abierta y no pasa nada. Bueno, esto que vais a ver es... A un día del wipe decidimos intentar raidear al grupo de Stax, Grefg y demás. Y mirad lo que pasó. Toma, Serpi. Sí, 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 sí. Este es en Q19, o sea que tampoco está tan lejos, ¿sabes? Vale. Tened cuidado que esta gente son unos ratones, eh. Esta gente son capaces de estar esperándonos en alguna esquina de árboles y de cosas y de piedras y de todo, eh. Vale. Vale. Se pone el muro y a volar. Bueno, pues que empiece la fiesta, ¿no? Ahí estamos. Empieza la fiesta, chavales. Tú verás el hijo de puta, a ver que no... Mira, están en los tejados ya, eh, así que cuidado. Venido, venido por detrás de la casa esta gorda, cuadrada. Os tenéis que mantener cubierto aquí. Están ahí, cuidado que os ven, eh. He llegado de milagros. Cuidado, cuidado con la cadena. No asoméis, no asoméis que lo único que están haciendo es que disparen y me van a romper la... Vale, vale, vale. Ok. Te van a disparar la fundición igual, díctor. Os coordinaros uno con dos para el otro. Tengo que hacerlo rápido. Si quieres te lo doy para que insta refuerces. No, no. Tengo cuidado que hay un caballo que se escuche un caballo cerca. Por la espalda estamos muy vendidos. Vale, vale. Vale, ahora me siento un poco mejor. Hecho. Fortnite versión lento. Fortnite versión lento. Muy bien. Fortnite versión lento. ¿Cómo? ¿Está abierta, en serio? Joder, macho. Cuando mete el código se debería bloquear sola, tío. Me cago en sus muertos, eh. Menos mal, gracias. Gracias por avisar que una cagada así... Una cagada así no veas, tío. Tienes cuidado que es posible que tengan misiles, eh. Como meten un misilazo. Tienes cuidado que es posible que tengan misiles, eh. Tienes cuidado, tío. Quita, 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 quita. Vea que este vaya subiendo. Me he quedo sin metal, echadme algo de metal, porfa. Intuze, intuze. Ya estoy, ya está. Literally, Fortnite malo. Fortnite geriátrico Creo que nos están chivando Cuidado, sí, cuidao que hay un agua a ver cuando tengamos ya la posición guapa de altura a tope vaya y sin poner cama y sin poner cama a ver pues esto es lo más cerca que tenemos es que no me ha dado tiempo a poner la cama están tirando granadas ¿a cuántos han tumbado? ¿a mí solo? ¿solo a mí? ¡ah! ¡solo Serpi! ya, pues ahora llegando allí verás tú mira, 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 mira nos están rompiendo nos han follado tío mira, mira, mira nos han follado ha salido un poco mal dicen es que están dentro ya no puedo hacer nada ya no puedo hacer nada y hay 4 o 5 notas ahí vaya humillación es verdad, ¿eh? lo de... que le ha colado la granada hostia, es que ha colado la puta granada yo no sé si habrá tirado varias es la primera granada que tiro dice este ah, que ha sido ese o sea, cabrón pero es muy complicado es muy complicado, tío nos han follado claro, yo es que no he visto ni quién tío, yo de pronto me ha salido el bombazo he salido... digo, bueno, a ver digo, claro, ahora sin cama pero lo que no me esperaba claro, yo pienso bueno, ahora eh... alguien me pone la cama rápido me estará saqueando y ya he pensado pero es que mi primo estaba al lado mía y todo, hostia primo y ya me habéis dicho que estaba mi primo muerto y ya he dicho, se acabó y cuando me estaba acercando he visto el bombazo y digo, hijos de puta hostia, cómo espabila esta gente, por eso digo yo llevo 3.000 horas de rush ¿vale? y estos chavales aparte que el staff sabe jugar muy bien y tal es muy bueno en FPS pero estos se tiran jugando ahora 4 días y me dan 40 vueltas o sea, pero 40 vueltas pero bueno eh, da igual que a mí me suda la polla que me raiden sabéis que hay guay mañana, ¿no? o sea, que vengan ahora y raiden me da igual que aunque no estemos que vengan y se lo lleven todos me da igual es que no ya el fracaso la violación ha estado ya hubiera molado un tiroteo no he pegado ni un tiro no he pegado ni un solo tiro me hubiera molado un tiroteillo sí, amiguetes nos comimos una granada todo puta madre eso sí ya era el día antes del wipe eso sí para este grupo porque madre mía nos dieron en toda la cara pero ya se acababa el wipe y empezaba uno nuevo así que digamos que un nuevo comienzo una casa yo y empezar a ir un poquito para adelante y a ver que a ver cómo se nos da la nueva aventurilla la nueva aventurilla hola 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 ¿me puedes matar un poco, Sarinha? ay, no me mato no, no, mátame tú, por favor te lo digo pero me lo pides de verdad sí, sí lo necesito gracias te mato del todo sí, sí, remata y así no me suicidas y no tengo que esperar para suicidarme primo, ya que estás ahí ¿te parece bien al lado del túnel militar y una gasolinera? está bien, ¿no? o quieres otro sitio si me dices otro sitio yo voy, ¿eh? para ir montando tenderete ¿no? Un tieso ahí Se mueve muy pro Se mueve demasiado pro ¿No será mi primo? ¿Quién va? ¿Quién eres? Lo sabía que eras tu primo Nada más que como te movía La gente aquí está farmeando Y están así quietas Y tú estabas ahí todo el rato moviéndote para adelante y para atrás Y digo, este no es Este es pro Y pillando para hacer la puerta y eso ¿Es a tu casa? Pues yo tengo ya Uy, qué bonito lo que hay aquí, primo Que me mata, que me mata, que me mata Yo te protejo Cuidado que te viene, eh No, venga, venga, venga Tírame ventas, por favor Te voy a tirar todas Todas, todas Tú verás, este se pone a oler En vez de coger llamadera y hacer la casa, tío Se pone ¿Quién eres? ¿Quiénes viven aquí? Soy Choca Hola Choca, ¿qué pasa? ¿Y con quién vives aquí? Vivo con Vivo con Vivo con tu madre Con ¿Quién más? Con Bueno, vivo con un montón de peña Con Itarus Vivo con Necro Necro se fue ahora No sé si volverá Juan estuvo por aquí un tiempo También se fue Pero no sé si volverá Joder, tienes un puto vazo No, vamos a vivir aquí No, es que no íbamos a poner a vivir aquí No, no Es que es una zona aquí Claro, claro Pero es que el rollo es que Esta zona es muy buena para construir Sí, sí, sí Vale, pues Yo de todas formas me voy a mudar Y a lo mejor el resto de la gente también se muda O sea que esta casa De momento es provisional No sé cuánta gente se quedará acá Vale Pues nos vamos a poner a vivir ahí al lado Tú vas a vivir aquí cerca Sí, ahí en el lago En el otro extremo del lago Me voy a hacer la casita Si no te importa Y oye Si soy buena gente Pues no tiene que haber ningún problema Es que Lo voy a hacer en 3,2 ya Es que necesito saber dónde Y cómo Ponla donde sea Y luego la mueves con el martillo La caja se puede mover Eso significa que tienen más que yo Si le puedes pillar el agro Con una flecha o algo Cuidado, cuidado, cuidado Viene de frente ¿Cómo no le voy a pillar el agro? Dale ahí Anda Estoy preocupado Vale, pues tengo el agro yo Vale, perfecto Si tienes a alguien que pillase el agro Lo tengo yo Perfecto, muchas gracias Tío Despeñada La que estáis liando, ¿no? ¡Eh, je, je! Pero que no se estáis cargando el puto tanque Sí, esa es la idea Sí ¿Va a la puta? ¿No se puede? Sí, sí, se puede Le he dado cuatro sin fallar, ¿eh? O sea, que tiene que estar a puntito ya Además ya mismo cae, ¿eh? Si sale bien Vale, le he dado otro sin fallar Pero ahora no he fallado ¿Cuántas lleva? ¿Cinco? ¿Qué? ¡Se ayudo! Tengo un arco con flecha ¡Oh! Un co puta Me he intenso un arcazo a las ruedas ¡Ja, ja, ja! ¡A tomar por culo el tanque! ¡Pucueo! ¡Ueo! 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 Mira, voy a celebrar Voy a celebrar Dada del mejor loot del juego en teoría Vale, pues el de vuestro Te regalamos el alma Así que ya tenemos, te lo regalamos Cuidado porque el chaval es problemático ¡Hostia! Mira el loot que te suelta esto No lo robéis pero flipas Primo, me acaban de decir Me acaban de decir ahora mismo por el chat Pero han nerfeado el loot Lo han dicho ahora mismo justo Nerfeo tremendo Entonces que me cojo las cosas Y más cohetes Mira las caracas Que guapo tío, pasa que macho Yo lo puedo recoger Me he equivocado Voy a tener que esperarte fuera Voy a tener que recoger fuera Más complicado todavía Espérame en una esplanada grande Primo, por favor Muy grande Y muy esplanada Mira, mira, sube Está subiendo medio recto Mira, mira, mira Míralo el tío ¡Vamos! Se va un poco de lado, ¿no? Va, va de lado total, ¿eh? Ah, es como lo hace de verdad, tío ¡Pero! 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 ¡Pero tienes que servir para regar 100%! Porque como tienes agua real, ¿sabes? Toma, toma Pues eso es la polla, tío ¡Cuela, cuela! Es difícil, ¿eh? Esa puta mierda, tío No ves si está guapo esto, ¿eh? No ves si está guapo esto, ¿eh? Está guapísimo, pero no me que miedo, ¿eh? ¡No, primo! ¡No! 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 Yo he hecho... Yo he hecho como en las películas, ¿eh? Me he bajado... Me he bajado justo Pues sí, eh... Voy a ir hasta rápido y todo, primo, ¿eh? Para que tuve la confianza que tengo Vamos, como tiene que ser Te echa iría meo Bueno, pues, pues Mira, mira, mira ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Qué proki! ¡Pero andés! Mira, casi... Que se ha quedado... Que se ha quedado una rueda afuera Casi perfecto se ha quedado ¡Ups! ¡No! ¡No, primo! ¡No! Te odio, primo ¿Cómo se te ocurre? Por nada, primo, hasta luego Tienes la polla, tío Vale, vale Estamos vivos Tío, le he metido 100 de low, ¿eh? 100 de low, ¿eh? 100 de low, tío Tienes una mierda, primo, tío Pues si chupa eso, ¿no? Tienes una puta mierda No me lo puedo creer, tío Estamos malditos, primo, de verdad Esto está la polla ya, ¿eh? Yo lo que voy a hacer, primo Voy a probar, tú no lo hagas Pero me voy a suicidar, ¿vale? Y como tenemos saco que lo pusimos aquí fuera Sí Voy a mirar a ver si así se me quita Porque es otra cosa ¿Vale? Y miramos ¿Vale? Tú me lo dices, Iba Y pues yo paso de matarme por culo ¿Vale? No me suicido ¿Vale? No me suicido De verdad, tío, me encanta este puto juego, tío Y ya por último vais a ver un clip muy divertido De un trozo que no pude grabar Bueno, no estaba ni grabando ni emitiendo Pero del directo del Rubius lo saqué Mirad lo que pasó una noche Que nos, bueno, nos pusimos a jugar juntos Haciéndonos el túnel militar Y mirad qué maravilla No soy el túnel Mira cómo se ve, se me인�es Vale tú He puesto los gráficos al mínimo Pero no Puck Se ha puesto Lolito No, no, no No, no. Me interese Me ha matado Mira, mira Mira, mira Mira, mira No, Okay De tal vez al mínimo, pero que no se ha puesto Lolito bueno si amiguetes parece que la venganza del Rubius llegó no sé, 6 años después 5 o 6 años madre mía, verdad, bueno una maravilla, nos lo pasamos muy bien, nos lo estamos pasando muy bien en este servidor y además me está picando el gusetillo de Marrus así que quién sabe, igual me pongo ahí a darle con mi primo jugar solo y tal como jugaba antes lo dudo mucho, pero bueno parece que me lo estoy pasando bastante guay así que nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo y poco más, como siempre digo, sed buenos seguid vivos y nos vemos en este canal como siempre, con mucho más contenido venga Peñita, hasta luego bye